Yo nací en la calle y crecí en la calle, confí en ella hasta que mataron a TNT, José y a Edgar. Me acuerdo que Abrante me dijo, cabrón, cuídate y ponle un chip a las nueve y guárdala debajo del asiento. Me voy a ver lo que quiero, pero yo ando solo en mi trajeros y no me obligué, que cambie el clima de tu cuerpo y tu pique. No busques que te tome el guiche, te humille, te arrodille, saqué la niquela y te ilumine porque yo ando solo en mi trajeros y no me obligué, que cambie el clima de tu cuerpo y tu pique. Por las nueve abajo del asiento, yo siempre ando dispuesto. Por las nueve abajo del asiento, yo siempre ando dispuesto. Le voy a sacar la mierda y exprimirle los gándules, nunca ando con el combo ni cargamos puertas fules, porque tú eres chota con mi coco, con los basules. Te voy a enviar en un viaje directo a la nube. Tú no eres calle fuleteado, no me que feca, yo soy full pa' matarla a todos tus plecas. Tú eres que quiere llegar, pero no tiene meta. Le voy a pasar por encima con la poquita meta. Y a ella lo me azota, papi, lo tuyo ni provoca. Si seguían, le partemos tú a la boca. Esto es para calle, caserío, donde tú le quemo para resolver los líos. Yo no sé lo que es miedo, salgo a la calle y al bocón paniqueo. Me saca el monstruo y la chamboneo, hago que la mona se trague el guilleo. Me tomano, no me corto las patas. Mi sueño es urbano, demasiada plata. El tenedor que pa' la olla mil gramos. Cocino como lulu y de aquí nadie me saca. Si tú das la vuelta, si miras al lado, vas a ver que ando por los callejeros. Me ha bufiado de este género. Si quieren guerra, enseña pecho. Aunque soy mujer, yo no estoy pa' bajar queso. La bodiceña, ¿quién quiere contra mí? Ando por los reguleros, que explotan, men of me, please. Rainy Hink, if you wanna roll with me, te tiramos con el estilo de calle y te dejamos. Con la nueve abajo del asiento, yo siempre ando dispuesto. Pregúntale a tu gatita, hace que su canción es favorita. ¿Cuáles son los nombres que ella grita? Y si te pica, siente que el corazón se te agita. Yo tengo flow y letras, me avisan sin necesidad. Llevato en coca, mi música en presión y de la tuya se oye en poca. Tiene pudrición en la boca, ustedes todos a mí no me lo explotan. Puse esa en la línea y los debo corriendo de capora. I ain't talking pottery, more like robbery. Jokes like lottery, you can be a nominee. Lyrical mistrosity, ed-tune commentary. You the type to go to jail and give up your commissary. You've been a bitch mate, niggas, since the sixth grade. I'ma let the fifth place just to get the click paid. I got models and bottles and I'm already bent. But my models make it rich and I'm trying like 50, 60. I'm so dispuesto con las huellas digitales que más. Seduciendo la muerte con la vida, my God. Publica por el expreso, detrás de los 5%. Con el tati quieto debajo del asiento. No te confundas que yo no soy tu brother. Yo te la saco y hago que corra por COVID. Yo solo bajo future rings y el video pa' la canción. Usted es un choca, son el beat de roce de cañón. Me decía, wow, 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 wow. Con las 9 abajo del asiento, yo siempre ando dispuesto. Siempre ando dispuesto a sacar luz, al ladarte, velarte. Y a los tres días, Ili, enterrarte. A tu combo pasarle la mano. Me dicen, di, que fue a fulano. Les compró un carro, vamos, los casamos. Si uno tiene la cría, quieren un poco, tomen de la mía. El más cotizado, invito, doy ron ron todos los días. Y me dicen, en mi corazón existen cicatrices. Mi ruptura y no me dejan dar perdón un día a los quince. Poco la R y dos peña encima. A ver si todo aguanta un cambio de clima. Voy fleciao, dale por la orilla. Que si te pillo, te borro hasta la tablilla. No me ronques, pedito maleante. Yo que estoy loco por matarle a un cantante. Voy pa'lante, papi cante quien cante. Tranquilo, papo, que no estupamos aquí en plan. No les llevo aquel respeto, yo soy eco y represento. Faltaba yo en el combo pa' que el tema sea perfecto. Yo ni le suce el estar, mandí que soy el del momento. Se equivocan, yo ni eco, soy de veces el más completo. A mí no me provoquen porque en esto sí le meto. Si me tiran y fallan, el vuelto le va completo. Yo tu, 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 cae loca, que yo to' al pavimento. Y ni siquiera me verán llegar estos gobertos. Vamos a dos, a provoca, demora, los dejo en coca. Este canopino que yo toco. Política, pensada, morta, la gente. Y sale mensal, pa' que me entienda que yo sí tengo la clave. Que es que te me rindo. Y considero que el coteño hay que tener ese uno. Antes que quiera el dinero, siempre tuve un esfuerzo. Pa' tener lo que yo tengo. Nunca he pedido ayuda. Con la nueve abajo del asiento, yo siempre ando dispuesto. Con la nueve abajo del asiento, yo siempre ando dispuesto. Esto es Puleteado Remix. Equamusic.net CNG Music Diger Arthur Sousestres